Mueve el cuerpo, muévelo Arrurrui, arrurrui, este ritmo me agarró Arrurrui, a saltar, salta el lobo sin parar Salta oveja, trazo oveja, salta todo en mi cabeza Arrurrui, 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 ya el ballet comenzó Chubidubi, arrurrui, chubidubi, arrurrui, chubidubi, arrurrui Mueve el cuerpo, muévelo Arrurrui, 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 el trencito se arrancó Juntos vamos a seguir, nadie va a poder dormir Ni el mayor Botas, plumas y sombrero para mí Si me ven los enemigos van a huir Miren mis pegotes, soy un mosquetero Así voy a defender al mundo entero Y con este bello traje a luchar saldré Con el brillo del plumar que siempre ganaré Sabemos que Teroque para luchar El plumaje no es lo que va a ayudar Todos para uno y uno para todos Este es el secreto de nuestros logros Apoyalos, es la fuente de... Mueve el cuerpo, muévelo Arrurrui, 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 este ritmo me agarró Arrurrui a saltar, salta el lobo sin parar Salta oveja, trazo oveja, salta todo en mi cabeza Arrurrui, 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 ya el ballet comenzó Chubidubi, arrurrui, mueve el cuerpo, muévelo Arrurrui, arrurrui, el trencito se arrancó Juntos vamos a seguir, nadie va a poder dormir Ni el ballet ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!